Sobre todo lo que observamos en color rojo, lluvias con mayor intensidad para que lo tengan en consideración. Y bueno, al salir estos remanentes hacia el Golfo de México, ahora tenemos una vigilancia tropical, ya que en un 80% puede ser posible que esto alcance ya un estatus hacia la parte del Golfo de México, que esto se reorganice y pueda también formar algún sistema hacia esta zona. Ya le estaremos informando los detalles al respecto. Por lo pronto, ¿qué es lo que nos espera en Ciudad de México durante este martes? Cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta ocasional, 13,25 los valores que estaremos alcanzando, las áreas de lluvia en un 40%, miércoles con un 50%, 60 incluso para el jueves con cielo mayormente nublado y por supuesto las lluvias estarán presentes. Este martes en Monterrey, cielo medio nublado, chubasco y tormenta de manera ocasional, 21,30 los valores que estaremos alcanzando en un 30% las áreas de precipitación, miércoles y jueves con un ligero 20% para que lo tengan en cuenta, cielo mayormente nublado, medio nublado predominando. En la Perla Tapatía, cielo parcialmente soleado, mínima de 17, máxima de 32 grados en el transcurso de la tarde. Mejoran condiciones sin duda también para este miércoles y jueves, cielo soleado, mínimas de 17, máximas de 35 a 36 grados. Y para el día de mañana, hacia el occidente del país, hablamos de escasa nubosidad, puntos como Apatzingán con 40 grados, Ixtapa con 30, Acapulco con 30 grados, Morelia 14 con 30, los valores que estaremos alcanzando, Chilpancingo con un cielo mayormente nublado, 18 con 31, los valores que estaremos alcanzando, en Huatulco 33 grados, para el área de Oaxaca las lluvias persisten esto precisamente por los remanentes y aún las condiciones de inestabilidad que experimentamos hacia el sur del Golfo de México. Este martes en Toluca, cielo medio nublado, mínima de 6, máxima de 23 grados. La lluvia comienza a registrarse con mayor intensidad o ya en forma para este miércoles y jueves, en un 40% con máximas de 24 grados. En Puebla este martes, condiciones de cielo medio nublado predominando, mínima de 13, máxima de 27 grados, 14 con 25. El miércoles, cielo mayormente nublado o nubosidad media. El jueves, la lluvia en un 60% nos estará acompañando. En sectores del centro y oriente del país, cielo soleado en Querétaro, Cuernavaca, en el área de Tlaxcala, la lluvia comienza a registrarse, sobre todo con mayor intensidad hacia sectores como Poza Rica, Jalapa, también en Veracruz, con máximas que llegan cerca de los 29 y los 30 grados. En León este martes, 16 con 32, cielo parcialmente soleado predomina, miércoles y jueves con cielo soleado, las condiciones mejoran sin duda alguna. En Pachuca, 22 grados, la lluvia se registra, cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta y va tomando fuerza para este miércoles y jueves en un 60 y 70% en Saltillo, medio nublado, chubasco y tormenta, máximas de 26. La lluvia también estará reportándose para miércoles y jueves en un 20% para que lo tengan en consideración. Y en la región noreste observamos cielo medio nublado y áreas de lluvia, en sectores como Nuevo Laredo, Reynosa, también en San Fernando, puntos como Linares, Ciudad Victoria, Tampico y Ciudad Mante para que lo tengan en consideración. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un gusto como siempre poder saludar los que tengan muy buenas tardes.